Yo no comprendo lo que es el amor y yo no puedo pensar en ti Bésame amor Amame en tu corazón que en este mundo todo es amor Bésame amor Amame de verdad en este mundo todo es amor Ocasión, acércate a mí Tú sabes que te quiero con todo el alma que mía será siempre hasta el fin No me reproches lo poco que te puedo amar Yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final Amame de verdad Quiereme así que en este mundo todo es amor en el horizonte te encuentras tú, mi amor que en este mundo todo es amor amame de verdad Amame de verdad Amame de verdad Amame de verdad